El dato de empleo de Estados Unidos sale muy por encima de lo esperado. La tasa de desempleo regresa a los niveles previos a la pandemia. Se alejan los temores de recesión en Estados Unidos. La Reserva Federal podría continuar aumentando los tipos de interés agresivamente. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros con el dato de empleo de Estados Unidos, el cual sale muy por encima de lo esperado, alejando las probabilidades de una recesión en la primera economía del mundo. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. El dato de empleo de Estados Unidos sale muy por encima de lo esperado. Se esperaba que la economía estadounidense hubiese creado 250 mil nuevos empleos durante el mes de julio, pero la lectura actual fue de 528 mil nuevos empleos. Se recuperaron todos los empleos que se habían perdido durante la pandemia y se añadieron 30 mil empleos más. Adicionalmente, la tasa de desempleo cayó al 3,5% nivel previo a la pandemia. Los salarios por hora subieron un 0,5% cuando se esperaba un aumento del 0,3%. Eso obviamente nos indica que el sector laboral estadounidense se mantiene bastante fuerte. Se alejan los temores de recesión con el mercado laboral fuerte. Los periodos de recesión anteriores venían acompañados de alto desempleo, y es por eso que en esta ocasión es difícil creer que la economía estadounidense entre en recesión mientras el sector laboral se mantenga fuerte. Adicionalmente, el sector de servicios estadounidense también sorprendió al alza durante la semana pasada. Se esperaba un PMI de servicios de Estados Unidos del 53,5%, pero la lectura actual fue del 56,7%. Recordemos que las lecturas en los PMIs por encima de 50 significan expansión y por debajo de 50 significa contracción. Adicionalmente, la temporada de reportes empresariales en Estados Unidos también ha sido bastante alentadora, y todos esos factores combinados han contribuido a que se alejen los temores de recesión en Estados Unidos. Sin embargo, las buenas noticias para la economía han resultado ser malas para las acciones. Los principales índices de bolsa en Estados Unidos se debilitaron durante la sesión del viernes. Mientras las acciones cayeron, el dólar se fortaleció. Eso se debe a que posiblemente la Reserva Federal continúe aumentando los tipos de interés a un ritmo bastante acelerado. El índice del dólar ha subido un 11% desde que la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés durante marzo de este año. Por otro lado, el Nasdaq fue el que más cayó en Estados Unidos durante la sesión del viernes, pero completó tres semanas consecutivas retrocediendo al alza. Las acciones estadounidenses llegaron a zonas de resistencia en donde podrían regresar a la baja. Adicionalmente, las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos también frenaron el impulso alcista en las acciones durante la semana pasada. Las acciones europeas también encuentran zonas de resistencia. El DAX de Alemania subió un 0,67% semanal, mientras que el IBEX 35 de España subió un 0,14%, pero ambos índices también llegaron a zonas de resistencia de donde podrían regresar a la baja. Para el lunes de esta semana tenemos la tasa de desempleo de Suiza, la confianza del inversor del Centis de la Eurozona. El martes tenemos la productividad no agrícola preliminar de Estados Unidos, así como el índice de precios al productor de Japón y el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de China. El miércoles va a ser bastante importante ya que tenemos el índice de precios al consumidor de Estados Unidos y Alemania, un dato de inflación importante para los mercados durante esta semana. También tenemos los inventarios de ventas mayoristas de Estados Unidos y los inventarios de crudo también de Estados Unidos. El jueves tenemos el índice de precios al productor de Estados Unidos, las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos y los inventarios de gas natural de Estados Unidos. El viernes tenemos de Reino Unido el producto interior bruto, la balanza comercial, la producción industrial y la producción manufacturera, así como el índice de precios al consumidor de Francia, otro dato de inflación para esta semana, la producción industrial de la Eurozona y por último el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar el índice se mantiene encajonado en medio de los 32 mil 500 puntos y los 33 mil puntos. Desde aquí el índice podría salir en cualquier dirección, pero vemos que la tendencia llegando a esa consolidación es alcista, por lo tanto es posible que el índice intente romper al alza, pero debería de confirmar una ruptura real por encima de la media mole exponencial de 200 días y por encima de este máximo alrededor de los 33 mil 348 puntos para que se confirme un posible cambio de tendencia hacia arriba. De lo contrario es posible que el Dow Jones regrese hacia abajo con esa tendencia bajista a medio plazo, la cual todavía se mantiene. El SP500 se acerca a la media mole exponencial de 200 días en los 4 mil 182 puntos y se consolida justo por debajo de ese nivel. Vemos que el SP500 también pierde algo de su impulso alcista en esta zona y de no llegar a confirmar una ruptura real por encima de esa media mole es posible que regrese hacia abajo, pero de romper por encima de ese nivel el índice podría llegar a visitar la zona de los 4 mil 300 puntos. El Nasdaq también se acercó a la media mole exponencial de 200 días en los 13 mil 384 puntos. Al igual que el Dow Jones y el SP500, el Nasdaq debería de confirmar una ruptura real por encima de esa media mole para poder indicar un posible cambio de tendencia alcista. De lo contrario podría regresar hacia abajo con esa tendencia a la baja que todavía se mantiene a medio y largo plazo. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos que el índice del dólar encontró un buen soporte en la media mole exponencial de 55 días alrededor del 105.04. El índice ya había rebotado hacia arriba desde esa media móvil en el pasado, por lo tanto no es nada raro que de aquí intente regresar al alza con esa tendencia alcista que todavía se mantiene a medio y largo plazo. Sin embargo, para que el índice del dólar regrese con esa tendencia alcista debería romper por encima de este pico en el 109.00. No se olviden por favor de darle like al vídeo y suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar diferentes vídeos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.